¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién ha hecho que la instalación eléctrica de esto? ¿Ya por aquí? ¿Con Leila? ¿Quién ha hecho una manera divertida de interferir con la realidad? No importa lo irracional que pueda parecer. ¿Dónde estás? ¿Quién ha hecho una vez? ¿Quién ha hecho una vez? estar ahí, yo habría que sentarme y dejar que esos tíos me llevara. La esperanza puede jugar a ti. Y así se trata, los que te confías realmente. Papi, tengo que preguntarte algo. Davis, yo, uh... veo un fuego fuera. Voy a patrullar. Debo ver qué está pasando. No hay nada aquí para nosotros. Ahora vamos a salir de aquí. Te prometiste que me llevarías un viaje a la edad. Te prometiste. Solo tú y yo. Vamos. Seguirme. Seguirme. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Eso es lo que está pasando! ¡Eso es lo que está pasando! ¡Eso es lo que está pasando! ¡Estamos ayudando a matarlos! ¡Eso es lo que está pasando! Vale, yo creo que el sol ya está fuera a captar en cambiarme de posición porque sí, ¿no? Venga, vale, sí, entré ahí, venga. Me han cambiado el sitio porque ahora lo han cortado. ¡No hay más! ¡Stay down! ¡Pick them off! ¡Allá! ¡Suscríbete! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, correcto! ¡Vamos, correcto! ¡Está bien, correcto! ¡Vamos, correcto! Así... ¡para! Coño, aquí estoy súper expuesto. Y... Hombre, es lo que me ha contado que va a acabar con ese. ¿Me podía curar o algo? Yo creo que no, ¿no? Que curarse no... Yo no me apoyo como se cura uno. Oh, no, me pido. Oh, no, me pido. Jesus. Look at the size of that motherfucker. Oh, no, me pido. Oh, shit. Get down. We need to get closer. Don't have a shot from here. Heads up! I'm going to kill you. Using the grappling. Oh, shit. Oh, shit. No, 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 no. I need to get out of here. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde tenemos que ir ahora? Bueno, ya tenemos que ir a esta parte ¿Que hay que llegar? ¿Quién hará? Me llamo Banks Tanto los Banks Y esta es Harry No para personas libres O lo que queda de ella Nos unimos para contraatacar Y llevar la guerra a la Calder Nos gustaría unirnos A vosotros A menos que prefieras matar Esta es mi hija ¿La habéis visto? ¿Cuándo la viste por última vez? Antes de la invasión Pues no la vas a encontrar Cierra la boca Cierra la boca Pero bueno, esta gente es muy tontamente Vamos No eres el único que ha perdido a alguien Mira, hay una posibilidad de que se la llevan al campamento de Calder Los demás niños Pero yo... ¿Qué es el campamento de Calder? No estamos bien todos seguros Creemos que es su huerta general Teníamos la misión de ir averiguando Pero ahora ya no tenemos transporte Vale, venga ¿Qué tal si nos ayudáis a encontrar la ubicación del campamento Y os llevamos con nosotros? ¿Mendría? Hay un centro llamando LUTADORES No muy lejos Vosotros os invitaréis Y invitaréis de cubrir unos 50 conventos de Calder Y sobre ellos intentaremos Incautar un vehículo LUTADORES Llevaos esto Nos pondremos en contacto Me llamo Davis Russell Este es mi compañero Leo Contar con nosotros Muy bien chicos Muy bien Pues mira Nos han dado 10 Seguro que haya tenido lo mismo Si visitaran su iglesia Nos apareéis LUTADORES Nos habíamos adentrado tantos Ahora que vamos 4 Bien, no pasa igual que con el Ghost of Shushima Me llamo El Seguro que Muy cerca Muy cerca Amí ¡ pool! Como ¡Suscríbete! 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 A ver si se curaba solo no chocas que frenar vale, creo que teníamos que llegar no chocas 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 ¡Suscríbete! 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 a veces hay cosas, no hay nada que recoger, ni colacionables, ni nada más bien, esta no, pero esta si la voy a cambiar a donde, donde la ando, donde estabas tomando, a ver si como empezamos que chulo joder, la que estamos ganando, la reforma que estamos haciendo, al corche bien, vamos a sacar la gunna vamos a sacar, vamos a sacar vamos a sacar quien dispara, tiene la línea que dispara buen trabajo, vamos a mover, no tiempo para gastar vamos a tomarlo vamos, amigo vayamos voy a cambiar, vamos a�리ar el arma a verdad que no encuentras a verdad que no encuentras Muy bien, hora de dividirse. Lo más probable es que los lutadores se hayan establecido en las fiendas superiores de este edificio. Subid ahí a ver qué averiguáis sobre ese campamento de Takan. Nosotros iremos con los demás y buscaremos algún transporte. Mientras la radio de internet, procurad que no los aparezcan. O muy rico, venga, ya sí. Vamos a matar el rato. Entender. Es contentísimo. Llega al cuartal Lutadores y Enfiltrote. Lutadores, Lutadores, venga, bueno, vamos por aquí, no, vamos por aquí, por la derecha. Vamos por aquí, no. Venga, Rofeng. Venga. Venga. Oh, fuck. Oh, damn. Oh, yeah. Enemy's incoming. Get to cover! Oh, shit. Here it comes again. They are attacking. They're escaping that system. Oh, damn. Keep firing. Whatever you do, don't stop. That's hard. I love you. Brace yourself. Fletcha. Como, como, como? No puedo, ¿qué te va a hacer? Ah, acá por aquí. ¿Qué te digo? ¿Foto? ¿Estoy subiendo o bajando? ¿Estoy subiendo? Evita entrar en la zona central ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 Ah, se me recupero. Quiero cambiarlo, quiero cambiarlo. ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¿From aquí? ostia ostia no me lo esperaba ostia 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 Vale, ya está, ¿no? Vale, tengo el rifle, ¿no? Perfecto ahí. Joder, a ver si me puedo cargar alguno de aquí. ¿Me dan? ¿Y eso por qué? Gol. Bueno, como se recupera solo, voy a intentar. Vale, vamos a asumarnos. Despacito, que parece que por aquí hay posibilidades, ¿no? Buenos días. Asoma la cabecita, tortuguita, tortuguita, tortuguita. Lo asoma, no lo asoma. Tendré que asomarla. Tiene que estar por ahí. Puta, está ahí abajo. Venga, me recupero, vamos a recuperarnos. Está ahí abajo, está ahí abajo. Espero que no se mueva, eh. Está ahí abajo, está ahí por ahí. Pero es que quiero que me vea a mí, a él, antes que yo, a él. Ha muerto. Se ha ido, ¿no? Bueno, venga. Por lo menos disparí de la... Desde aquí arriba puedo dar alguno o no. Joder. Desde aquí... No sé. Qué inconio. ¿Quién me está dando? Ah. ¡Viva! ¡Viva! ¡Oye! ¡Viva! ¡Viva! Hay otro, ¿no? Hay otro, ¿no? ¿Qué onda? No, lo he aventado, ¿no? Venga, vamos a asomar la cabecita Y otra cabrón, ¿este? Déjame cargar de arriba Vale, malo ¡Dios! Hostia, allí hay... ¡Ah! ¡Hay alguien en el marric! Si me lo cargo a ver, no llego a darle de aquí ah, no hace nada, no hace nada, yo pensé que no hace nada, pero hay más barrillas por ahí clear, let's move seguro a ver si encontramos a nuestra hija por qué no estabas en casa por qué no estabas en casa te has ido de fiesta por nueve años, maldita y tu madre, dónde estaba tu madre bueno, aquí hay un pequeño aquí lo que usan el tema de la gravedad como un poco de rota cabeza, pero tampoco es que afecte mucho pierde la capa, estamos bajo ataque vamos a entrar a ver si el rifle de franco sei lo el cargaba todo No, ese... ¿Me lo he cargado? ¿Dónde está? Ahí está ahí está ahí ¡Oh, está que hay que subir! ¿Te has muerto? Bueno, creo que te he muerto Vale, vamos a por la telegrina ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Cogemos... ¡Corre, corre, maldito! ¡Señor Gau! Está todo automático Pero que vencimiento... Pero maldado... Debemos estar cerca de lo que quiero Alabado sea B Alabado sea Sarp Nos llevará a la luz Tranquilla Profeta auténtico ¡Mátalo! 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 vamos a apagar al jefe a lo que se pida nos va mucho por el jefe va cabrón a ver, ¿hay bomba ahí o no? la cámara por ahí coño, coge la otra hay otra bomba ahí, vale, ya tengo otra vale, la bomba vamos a por la otra ¿qué digo yo? porque coño te dice que intento de cojar bombas no tengo bombas aparecen ahí corre, corre y espérate me va a esperar aquí, me va a esperar la cogemos ahí la bomba, ya me va, eh con esta 3 vale, ¿ahora qué? corre, corre, coño salte ahí y mi caos me va a pasar dentro ya, ¿qué pasó? ahí ya va coño, estate quieto, cabrón muévete, 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 muévete hay una columna ahí hay una columna ahí, otro por acá no sé qué va a tirar, pero... un rayo, ¿no? no 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 pero hay que darse aquí, ¿verdad? cabrón, muere, cabrón muere, muere, muere joder, es lo que me ha costado ir para allá y rematarlo, por favor o pegar a un peado en la boca o algo sí, sí, tiene más cuello que... ¿en serio no lo van a matar? no, te ha matado 15 veces ha matado a tu hija, matalo soy yo, que todo te respondería ahora mismo estás un poco nerviosa mi niño de campo está acá ¿dónde está? este... Lindy, lo sabrás Lindy, ¿qué están haciendo con él? ¿Ahora? ¿Quién es el profeta? No importa, nunca ¿En serio no lo van a matar? Se ha muerto Con esto, ¿quién necesita munición? Para más lanzar cualquier cosa Al próximo cabrón que vea, me tiro un coche Bien, perfecto, pero avísame cuando te pongas a tirar miel Vale, pues mi coche me ha costado Me ha costado un poquito Mi forma de grabar el link activado Tienes razón Vamos a practicar Vamos a practicar Vamos a practicar con el Graveling Graveling, Graveling Coño ¿Por qué ha hecho eso? A ver, ¿y esto para qué sitio? Ahora, ahora, ahora Eh, botón izquierdo Para coger objetos A ver si no sale Toma ¿Y eso no podía hacerlo antes? A ver ¿Todo con el modón o con el gatillo? ¿Y si? A ver Claro, seguramente si yo hubiese hecho esto Con el monstruito este, por quizá Pero, a ver si, diriguendome a trayectas ¿Quién quiere poder? ¿Quién quiere super poder? A ver Vamos por arriba De verdad, que aparatosos son O sea, de verdad, esta escena importante Estos dos tíos que parecen que están cagados Vamos a cogerlo Al contrario, por ejemplo, que pasa con Bioshock En todo este juego Bien Eh... No hay botón para... Ok Vale, pero es que no quiero Tengo que hacerlo Vale Tienes un segundo y quiero munición Dame munición Dame munición Ay... No me han dado munición Son un poco de gracia ¿Verdad, compi? A ver, la munición Dale, dale Es la carga para que te vengas Que sí, lo podías usar tú, la verdad Me estoy tentando Buen trabajo, hermano No sé No sé No sé Tiene mucho sentido tocar ¿A qué puedo coger esto? Vale A ver, por lo mejor vamos ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, vale Para que se caiga eso Muy bien Vale Bueno, vamos. Impresionamos Que downhearted Simplemente Y esto que no Excuse me Vale ¿ Constitutional? Como Dumbo Quieres Ito Tienes cualquier cosa lookin' ¿Despo curveに? Shumashu? Tiene eso, tiene eso Vale, vale, que no sabía yo que podíamos acoger Vamos a matar más Hostia, vale, cae la parte de volar Donde vamos, donde vamos Acá, ahí No puedo volar, ¿eh? ¿Por qué? Toma, que me molestaba tanto Ah, vale, que te acabaría eso, muy bien No hay nada, vamos a seguir No, no, no me mueran 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 Seguro que mueran Tiene que atacarlo No, no me mueran No explota nunca, ¿o qué? No, 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 no. No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Para cojar. No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Ahora... No hay nada, ¿no? 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 Vamos a mover. No hay nada, no hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? No lo veo, ahí. Es el tío de matar una bolterita ahí. Espectacular. Porque estos momentos tan dramáticos te ponen a base. Nice. Nice. Hijo de nice. Qué hijo de nice eres. Venga. Te tengo mucho colaborado. Ahora se lo retomo. The Waker Ghost of Tsushima. 30 minutos después, distrito de Kingston. O sea, aquí no han cortado y antes no hemos tenido que tragar como se ayudan para subir a persiana, para bajarla. Como sube en la carrera. Como has engruñido. O sea, todo esto no lo podíamos hablar. Vamos, vamos. O sea, qué decir. Todas las subidas y pasar a cada personaje ya. Con el esfuerzo hecho. Ahí se ha estado. Ahora tendría que pasar toda la escena. Entonces, ¿cuál es el plan, chief? Tenemos que estar en contacto con Banks. Pero no sabemos. Dice que tenemos el vehículo por el poder de... Revin. Aquí, Leon. Recibe. Banks. 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 Pfff. Ya era hora. ¿Dónde nos metes? Cerca de subas y bajando por la calle. Te robaremos la cosa. El lugar es de repente a invasor. Debemos movernos. Que mucho que bien han puesto ahí ese autobús. Sal a la calle. Reúnete con el pilotón de Banks. Me he dado la mano con el pilotón de Banks. A ver. Por donde le eche. Por aquí. Por favor. Por favor. Fíjate. Nos han puesto. Mirando para la contraria. Que mal le estaba. Buen día. Me animo a bajar el autobús ese de ahí arriba. Al cuatro. Este va al centro. Cabreando él. Tengo el bonobús de hace mucho tiempo. Bien usado. Veamos que le ha pasado a ese personaje. Pues estaba esperando el autobús. No. Me ha muerto esperando. Vale. Como un coche, tío. Venga. Haz lo que más te gusta. Que te pise yo. Tampado el juego igual. Hay que me adaptar todo el autobús. Se han cargado. Pobrecita. Vamos. E instala el juego que descubrió. No le da tiempo. No. Hasta que le ha bajado unas puntitas le va a tardar un botón. Vamos a matar gente. Hay amigos arriba. ¿En serio no me puedo asomar y matarla? No puedo asomar y matarla. ¿Y aquí dónde me cumplo? A ver. ¿Es por aquí? No, por aquí no. ¿Es por aquí? Que no sé por qué es por aquí, pero bueno. Hay una misión. ¿Qué? Con ella no tengo munición. Vale. No vamos a cargar esto porque no tengo munición. ¿En serio? A ver, es muy bien por aquí. A ver si es la piscina esta. Bueno, menos más que tengo... Ahí ya va. Vaya mierda, a ver. Notarás mucho que no está bien esto. ¿De dónde me van a dar la posición? ¿Por aquí no hay nada? Pues vale. Bueno, me metáis la munición por Bambelosa. Oh, eh. Qué burrumina son. Oh, hay que brutalísimo. ¿No le ha dado? ¿No lo ha matado? Espérate, ¿qué me está disparando? A ver, qué guarro. Ya voy, ya me voy. ¡Sobaco! Un segundo, dale, el sobaco. Tengo los poderes. ¡Oh, f***! ¡Reloading! Vale, pues no me queda mucha munición, eh. Vamos a ver si conseguimos munición. Vale, necesito munición. Hay munición. Eso parece a algo interesante. Parece los... los iconos del porta. A ver, eso cae mucho. Ok. Un saco de este... Para dispararlo. Vale, quiero munición. En serio no han soltado ni una metralleta ni... Joder, macho, no han soltado nada. ¿Qué piensas de este hombre, Banks? Él va a ayudarnos a encontrar a Leila. Eso es todo lo que tenemos que saber de él. No, no, no. Él no parece saber mucho sobre los lúdodores. Quiero munición. Y aquí hay munición. Pero necesito más... Huecañino. Huecañino. Por aquí vamos bien. Munición, munición. A ver, ¿esto se abre? No se abre. A ver, tenemos que cambiar... La gravedad. Bueno, bueno, tenemos que tirar. Por aquí. Por el cordel. De los ceros. Ay, que me matan. Venga, su macho tiene... ¿No? Ni se tira. Aparece básicamente por aquí. Here we go. Espero que no. Eso es aquí. Que me da mucho coraje. Que los personajes... Acompañan... A protagonista. Hagan cosas raras. Como el... El Tales. Ese del juego. Qué coraje. Ay, sí. Como que si puedas volar y aparecer. Reparece donde quieres. No, no tú, mamón. Dejadas por burro. Y si no, no aparezcas apilado. Que me quitan mérito. No, no, no. Y el casco... Con las colas vuela. Llega así que... Y esa mierda. Y esa mierda. Y encima con voz de niña. De niña fostiable. De niña fostiable. Me están pidiendo mucho... Me voy a quedar con uno de francotiragos. Pero me parece bien que me voy a quedar sin balas. Y me voy a arrepentir. Espérate. Vamos a buscar más munición. Vamos a buscar más munición de... Copetoidea. Bueno, que ya hay munición de escopeta por aquí. Me has tocado un mercado. Me he llevado. Me he llevado. Me he llevado. Ahí está el halcón. ¿Cómo? Kim Kim me dispara. Hostia. Ya me he arrepentido. A ver si... No he cargado. No he cargado. No he cargado. Vamos a matar tanto. Llega. Me las chusen. Me va a matar el idiota ahí. Ya me he quedado sin munición. Pero bueno. ¿Cómo pasa eso? Un momento, un momento. Esto es munición, ¿no? Coge eso... Amuniciste y coge eso. Eso es la munición. Pero ¿cómo puedo dar sin munición tan rápido en este juego? Coge eso. Con el entrar. Me toca. Ok. Vamos a buscar por todas partes. Por todas. Por todas. Vale. No es más munición. Que me diga. Y a lo mejor han soltado algo, ¿no? No me has asustado. Aquí sale cuando vaya a aparecer. Vale. Venga. Lo que más te gusta. Ahí. Ahí. Te voy a pisar ahora con ganas. Por quitar un rasco de abertura. He pisado. ¿Sabes que no hubo un caso súper para que me ayudaste a meterme en el cuerpo? Yo no era un buen samaritano, precisamente. Las personas pasan a cambiar. Yo se las ayudo. Ahí, ahí. Vamos a lo comando. Por donde, ¿eh? Supongo yo que tendremos que ir por ahí, ¿no? Ah, vale. Vale. Creo que tienen un montón de detalles súper chulos. Ya es una pena que no hayan metido algo para... No sé, relacionable de alguna clase. Hostia, que hay armas. ¿Por qué te caes? ¿Puedo coger nada? Mira, qué lástima. Había un cargador para... Vale, francotero. Qué chico. Wow. Wow. Es que no me acostumbro a esto. Vale. ¿Ahora qué? Vamos ahí con la escupita. Venga. Vamos a los gánster. Venga. Vale. Yo no me fío. Este arma no me... Oh, vaya mierda. Lo ha pasado. Lo ha pasado algo a ese. Te han pintado el celibro. Ya va. Ah, ya va. Ha pasado. A ver, ese le ha pasado algo. ¡Chist, chist, chist! ¡Es mi cabrón! Hostia, que hay un taco tirado ahí. que no tengo el arma a velocidad ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde se cubre? que había que ganar su mano coño, vamos a recuperarnos vale, que está ahí está ahí arriba, está ahí arriba pobre macho ya me que chiii no es posible, coño ¿me lo he cargado? no ¿me lo he cargado? de verdad, no sueltan nada es un super burro, bien a ver si aquí mira, bomba me han soltado por aquí bomba pero, mira, tengo un cargador un cargador solo de la metralleta un momento, un momento, un momento vamos a cambiar esto por esto si, esto es mucho mejor esto será para sus armas, ¿no? para sus cargaditas vámonos, vámonos para la cosa inclinada por la cámara por la cámara no sé no sé no sé no está hablando así no hace falta alertarlo pero sí hasta habéis entrado ser más bruto con un cargador hostia, he cogido un arma sin munición me voy a cagar ya de chiii bueno, no ¿dónde están? creo que me dicen que no hay ruido si estas dos mastodontes van tirando la vajilla de todos lados mirando para allá vale coño pero como me han visto ahhh 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 ahí ya va ah coño que me han visto ahhh ahhh yo decía además que van muy tranquilos, vamos a jugar vale, te suelta munición la quiero, la quiero, la quiero ahhh ojío porque no porque no venga, vamos a coger la escopeta porque vale follo yo pues tenía ganas de cagar antes no, noPE yo? que engaide que la ten no lo matéo? lo matéo? ¿no? lo matéo Uyyy ¿Qué ha pasado? ¿Lo he metido dentro de la pared? ¿El poder de lo del bañito? ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo por aquí? ¿Cómo por aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Están peleando ahí? ¿No puedo meterle...? ¿Son nuestras colega? Vale, vale, vale. ¿Por qué fue yo? ¿Por aquí? ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Yo juego algo lineal, sí. ¿Por dónde está? ¿Qué se tenemos aquí ahora? ¿Habrá un cambio de gravedad por aquí? ¿Dónde está el cambio de gravedad? ¿Por aquí no se puede...? Uy, ayúdame algo, macho. Me voy a matar. ¿Quién tengo que matar? ¿Habrá que coger y reventar algún obstáculo? A ver... No, hay que hacerla. Tendrá que pasar por uno de estos caminos, ¿no? A ver si es por aquí. ¿Hay algún trampillo o algo? No, no hay nada. Esa puerta... ¿Podré pegar una patada? ¿Una patadita? ¿Una puerta? Todo está dentro de mi imaginación. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué coño tengo que hacer aquí? A ver si es por aquí, vete. ¿Eso qué es? ¿Una granada? No hay nada para planificar. ¡Qué maldito! Si no, pues nada, bienvenido, lo que pasa es que veo que entra, sale, entra, sale, no sé yo, con inyección buena, desde luego, quizá no sea, pero bueno, yo agradezco a la compañía, sí, ¿vale? Bueno, más que nada porque, no sé, entra, sale, entra, sale, y no sé por qué cuando empiezo a, o sea, en mi colina, o sea, cuando empiezo a, me entra, me sigue y luego me deja de seguir, será porque no quiere que se despegue, de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, sea quien sea, sea una de esas dos personas que, que particularmente me parecéis horribles, ¿vale? Bueno, yo nunca hubiese nada malo, ninguna de las dos, dicho, una de ellas se me la dejó, al otro no, al otro ya le he visto yo, las vías de cordero. Y me refiero a personas masculinas, ¿vale? Lo que digo a las femeninas, yo he hablado, lo que tenía que hablar en su momento, a la persona, a la actividad, y sin nada espectacular, ¿no? Bueno, quizá un poco sí, hombre, así que, una especial de ocho horas, pero tampoco dije nada malo, tampoco dije nada malo, simplemente lo que pasó, cosa que yo no entiendo ni me voy a cargar ni nada. Venga, pero no vamos a dispararle con el chilago, ¿no? Tiene hasta el mortero, lutadores y el hielo. ¡Oh, ostia! ¿Me están dando? Me están dando. Vale, así no voy a poder. Voy a desperdiciar, o... A ver si consigo... ¡Gracias! Oh, no, 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 no Uy, iba a ir a donde estaba. ¡No tengo ni arma! Me ha quitado la arma. Es un musculeta. ¡Uff! ¡Costia! Vale. Venga, vamos para allá. ¿Dónde está? Ahí está... Algo le he dado. Vale, tenemos que buscar la arma. Pues... Yo por aquí le puedo tocar con el desperdicio. Tengo que ser el que había que hacer eso. Ah, me voy a recuperar. Y mientras vamos a mirar a ver si hay por aquí. Tío, macho sordado de mierda. Sordado asqueroso. No, 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 no. Eh, el 4. Lo que va al centro. Es que yo quería coger agua. Se me ha caído la cabeza. A ver si hay por aquí mortero. Y un mortero. ¡Uff! Corre peor que me salta para atrás. No, espontá. No, espontá. ¡Vamos! 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 No, espontá. No, espontá. No, espontá. A ver si hay que salir de casa. Ya lo voy a construir... ¡Vamos! ¡Vamos! Cogela, cógela. Ahora, ahora sí le damos. Ahí hay otro. Ese ya va a morir. Es un pergadón. Me cago en la leche. Autocargada. Me cago en la paga. No le quito nada. No, no le quito nada. Ahí hay algo. Ahí ha pegamos. Ah, no le quito nada. Ah, no le quito nada. Ahí hay otro. Ahí hay otra. Ah, está bien. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah, ahí! ¿Qué es esto? No sé lo que voy a hacer. Vamos a recuperarnos. Vale, no me le eché ahí. No, no voy a caer. ¡Fucha! ¡Aquí está! ¡Fucha! 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 ¡Hostia! ¡Corre, corre, corre! ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Esto me viene estupendamente! ¡Esto me viene estupendamente! ¡Esto me viene estupendamente! ¡Esto me viene estupendamente! Pero no tengo más munición por aquí. ¡Y lo de la gravedad no me sirve para nada! ¿Está disfrutando por aquí algo? ¡No te esa antena! Buah, mi hija... Mi hija nos va a encontrar mañana. ¡Todo para mí! ¡Todo para mí! Y, ¿tú qué es? E4 ¡Siao. ¡Páñate la obra! ¿Cómo ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Ahora quién manda aquí? Venga ¿Por qué el destaque no lo veo? No asuman la cabeza nunca Al final me da que me coja la... Siguiente Ya voy, ya voy, ya voy, desgraciado, ya voy ¿Dónde está el otro? Vale, bueno, lo hemos superado Vamos a coger munición Claro, esto tiene munición limitada ¿Cuánto se acabe? Se acabó el arma Pero bueno, mientras disfrutemos de... Bueno, eso que... Bueno, veníamos a poner Windows Tenéis el Windows 1.28 Vale, supongo yo que tendríamos que... Activar... ¿Eh? ¿Qué arma es esa? ¿No? Vale, por aquí, nazi, ¿no? No, por aquí No puedo hacer esto solo Venga, vamos, vamos por aquí, vamos Es un rollo este de las persianas Super colaborativo Venga, vamos para allá Muy bien, muy bien Tío, tú me podías ayudar, ¿eh? Un poco Pues si es por aquí ¿Por qué está con el me? Hostia, ya tenemos que volar ¿Quién dispara? Hostia, y el arma pesada es esa, como... Vale, a ver, es que he avanzado un poco No puedo avanzar un poco ¡Suscríbete! Voy a intentar ahorrar mucho tiempo porque me parece que estoy regularmente así que... ¿Dónde estás? Vale, la hemos hecho bien, la hemos hecho bien Estoy aprendiendo, pero es que tampoco es tan necesario ¡Suscríbete al edificio! Vale, corre Ahora hay un drogo por aquí Un drogo por aquí ¡Aquí vienen! Vamos a tomar un drogo por aquí No lo he cargado, ¿no? Vamos a ver en este camino Puede llevarnos a la tierra ¿Dónde? Ah... ¡Eche! No llego, ¿no? Desde aquí no llego Sí, llego, sí ¡Ya! ¡Eres, chicos! ¿Cómo se va ahí? Parece que estamos casi ahí ¡Vamos a intentar! ¡Suscríbete! Esa caja de munición Bueno, venga ¡Va, va! ¡Sumasho! Vale ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Vamos a darle escala! ¡Va! ¡Va! Claro, si te doy la opción de... levantarle en la camisa ¡Ah, macho! ¡No, no, no! ¡Para la camisa! ¡A... ¡Va! ¡No! ¡Va! ¡No! ¡Va! Vale, ahí hay una pelota para cobrirme, me tengo que cazar, coño, mortero pesado, ¿dónde está el mortero? Vale. Hostia, no sirve, ni cago nada más, ¿dónde está el mortero? Eh, bajo cabello. Me voy a cambiar esta arma, me voy a aparecer la otra. Vale, no hay más armas. ¿En serio? Que no, que no, que no, que no. Alcanzas... Y no hay... otro vaso acá por aquí, perdido. ¿Bidones? No, los bidones, que me lo han cargado antes. Que no hay bidones. Aquí ha habido de ferrociones. ¿Bidones de imaginario? No pueden pasar. Pero bueno, que hay clase de magia. Danza bidones, pero voy a lanzar una bomba, a ver... No sé, lo que pasa, sí. Voy a la tomar por el culo. Buen trabajo, hombre. Tengo tiempo para moverme. Estamos esperando por ti. Lo tengo. Buen trabajo. Vamos, vamos. Tenemos que regrupar con los otros. Vale, hay un camino... ¿O qué? ¿Dónde está el camino para volver? Vuelve al blindado. Pero podrás cazar... ...con tu imaginación. Ah, vale, que es por aquí. Que el camino está por aquí. Vale, perdón, perdón. Una imaginación. El arma más poderosa del ser humano. Vale. Por aquí, por aquí. Cartón Banks. Escalera. Muy bien, que buen chato he llegado ahí. ¿Cómo te lo he dicho? No estoy nada preocupado con mi. Yo sé que está bien. Hola. Ayuda al pelotón Banks a salir de ácido. Espérate, quiero toda la munición que pueda. A ver, se ha recargado... Es que claro, este arma mola mucho y la tengo que soltar. Quiero soltar la bala del francotirador. Vale, primero vamos a gastar si salen estos. Ah, vale, que tenemos que encontrarnos con esta gente. Qué mierda. Bueno, he cogido el rifle de francotirador secado. Un arroz. Pero me da igual. Me da igual. De chico. Alegrado. Nos vamos a conducir... El bicho. Es que todo tiene, a veces, un aire tan parecido al Gears. Lo que pasa es que este tiene como... A mí me gustó un poco más la situación. Las más cosas que reconoce en el Gears. Yo sé que está bien. Vamos a... A ayudar al pelotón Banks a salir de ácido. Espérate, quiero toda la munición que pueda. A ver, se ha recargado... Es que claro, este arma mola mucho y la tengo que soltar. Quiero soltar la bala del francotirador. Vale, primero vamos a gastar a ver si salen estos. Ah, vale, que tenemos que encontrarnos con esta gente. Que mierda. Pues no he cogido el rifle de francotirador seco. Un arroz. Pero me da igual. De chico. Alegrado. Nos vamos a conducir... El bicho. Es que todo tiene, a veces, un aire tan parecido al Gears. Lo que pasa es que este tiene como... A mí me gustó un poco más la situación. Hay las más cosas que reconoce en el Gears. En el mundo ese... Que parece... Otra civilización extraña. O sea, todo se parece a un... Otro sonido. Espazoまたos. Otro sonido. Si va con él. Pero no le trajo mas... Nada de al pe белos... Deja de ver, déjure... Guardate. Guardate. Cu Cocl fixeca, de par Знаje... Bueno, dale salón ¡ Claro que vaya bien! Es maldento no, o sea, ahora. Vamos a ir por la derecha, vamos a ir por la derecha, vamos a ir por la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Puede fuego! ¡No podemos dejar que el agua se despegue! ¡Suscríbete! 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 ¡Esos tiene un dispositivo de gravity! ¡Suscríbete! ¡Tenemos que sacar el arma con el launcher! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me lo he cargado, no? Vale, no he protegido el blindado. ¿Que me den una medallita, por favor? ¿Qué ha pasado? ¿Es paz? ¿Y eso es lo que tenía que andar de blindado? Vale, quiero munición. ¿Es posible que me den más munición, por favor? A ver si esta mía por ahí escondida. En el campamento. ¡Crafty! Estamos atascados, ¿eh? ¡No, no! ¡No! 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 Podemos tener una segunda oportunidad. Y eso... Es algo que definitivamente vamos a necesitar. ¡No! 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 Que no lo pruebe solo. Que lo pruebe yo. Ya está un pelado. Mucho que más me cae. Todo el rato y sin la mía por ahí escudo. ¡No! 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 ¡Vamos a ver si me habéis atropellado, idiota! ¡No! Pero... Me haría coger el cacharro, ¿no? Hay que caerlo aquí. Es algo que está... A quién le dispara. ¿Y por qué... le ponemos por el otro o el otro? ¡No! ¡Vamos a ver si me ha puesto aquí! ¡Ya! ¡Ahora no lo pruebe! ¡No, no lo pruebe! Algo que hay que irlo, ¿está? Este se ha puesto aquí. Es una hora que hay que irnos. Un marcado. Como obvio mi compañero, ah mira, mira, mira el brazo en mi cobertura, eso cae en una bomba, no me ha ganado nada lo que, no lo ya, a ver hay más coche, fuck ya ! Lo joda, no se me va. ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¿Se lo ha cargado o qué? Se lo ha cargado, somos los mejores, no sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho tremendamente. Bueno, llegamos al campamento y regresamos. Supongo que no querrá mucho para llegar al campamento. No sé lo que ha dicho, pero tenemos que subir a mover, mata a gente, mata a pichas tanto. Venga, vamos a matar a pichas. Esto es mi cara ni comi ni nada. Lanza coche a los de la farm. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Vale, ya está, ¿no? ¿A que sí disparan? ¿Y por qué? Ah, vale. ¿Por qué? ¿Qué tal haces? ¿Vení por aquí? No hay tiempo ni nada, ¿no? Porque vamos por aquí. Vale, 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 vale. ¿Eh? ¿No puedo bajar por aquí? ¿Esta es el camino correcto? Está incorrecto, pero no puedo bajar ahí porque Gandalf ha dicho que no. Gandalf me ha dicho que tengo que bajar por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué munición es esta? ¿En la máxima? ¿Por qué? Gandalf ha dicho no. No. ¿Por qué no? Tienes que bajar por lo que me da la gana. Oh, no. No. No, no. No, no, no. Me voy a quitar el carterito, por favor. Ostia, se ha quedado el carterito. Bueno, para que se quede el carterito. La otra vez no se fue. No se fue ni de los carteritos. Si, que pasa por debajo. Una combi... Qué buena combi son. Hola. Para el sectorito de fabricado No piensas ni de eso No piensas ni de eso No piensas ni de eso Pero cae por la izquierda Si, cae por la izquierda Si tenemos una visión global Entonces creo que ya lo hemos vivido Eh, espérate, espérate La zona ya hemos estado aquí Venga, lo quiero todo No habrás que repetir Nice, nice Venga, otra para los compis Los super compis No, no los super compis Ah, que apola La parte está chula Es verdad que rompe un poco el rollo Let's take him out ¿Qué cojones? ¿Quién no ha atacado? ¿Quién no ha atacado? ¿Le le ha atacado? I think Nice No ¿Quién no ha atacado? ¿Quién no ha atacado? No No hay más gente por aquí hay más gente por aquí que me dispara, que me dispara que nada es desgraciado oh no ahí ya va vamos para adelante me está disparando por atrás que mariposa que sois que nada tengo que hacer un disparo joder, no lo veo nada, un pedo lo quiero un pedo allá va para acá, suma la cabeza estupendo ¿cómo? ¿qué has dicho? con el que rápido ha hablado vale, venga, vamos a seguir voy a dejar el par de vinilse por ser los más caros ¿y ahora qué? al suelo, ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? tengo que romper eso tengo que romper eso, ¿no? tengo toda la pinta de que mamá coño tengo toda la pinta de que eso hay que romper donde caché la madre y he gastado el barril vamos a buscar más barriles por aquí por aquí frotando o si ahí arriba hay algo ¿en serio? a ver si de aquí encuentro algo no hay nada, ¿no? por aquí hay, ah, vale, que hay de arriba, joder porque tenía pinta de que eso se puede romper vamos a buscar másğ acá por aquí perla por la fe ah, no me queda venga allá, allá, allá Ya esta bien Digo denar ¿Qué coño que es la escantilla del otro arma? Vale ¿Cuánto ha funcionado? Muy bien Destruye el segundo mortero Vale, muy bien Ahora te ha agamado el campamento Ahí lo ha dejado Digo no Me toman ahora lo voy a dejar ya Pero... Ah, con tu filmo ha dicho Hombre, ya que han metido tantas patas en el juego Vale, no Este 2012 Debe haberme hecho la fase de competencia Que tal si que se parecería Un montón ayer Explota Espero que se haya grabado Doce horas después a 22 Vale, aquí lo hagas Vale, aquí lo hagas ¿Cómo vamos a conseguir el teto? No es la gravedad, tiene que ser otra fuerza, algo que no hay que encontrar. ¿Alguien quiere explicarme como matagona bárbaro con ella la aprende a controlar la maldita fuerza de la naturaleza? Tal vez es que las cosas son así. ¿Qué vienen de otro planeta? ¿Tienes una respuesta mejor? En la última vez, en la última que miré, ninguno de los dos era escatarrado. No perdáis el tiempo para mí. Tenemos un trabajo y un trabajo solo. Tenemos unos niños, y si no hacerse tapas de aire, se acertan hasta que vuelvan a su fuerza. ¡Vamos! No me importa el mismo que sea, es que alguien va a pagar por llevárselo. Dios te oiga. No hay nada. El diseño es súper parecido ya a lo de los días. Solo un modelado. Estoy en la parte de atrás. Ahora que le hagan a un pueblo como a un pueblo... ...Lávano, como a un... ...Lávanos, como a un... ...Mira el otro. Ahí vienen como a los dos estos metros. ¡Uy! Hay que salir de... ...Lávanos. Y ese que, ese que... ¡No, no, 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 no!